Resulta que cuando yo estoy metido en Facebook, esto es hace estos dos días, yo lo que vi ahí fue pura mierda. Es que es pura mierda. Pura mierda. Es que generacionalmente no... O sea, si no es para una aina puntual como un grupo donde tú dices lo de Reddit, que de repente ahí sí, estoy a la derecha. En el sentido de que es más nuclear y entonces de repente están los fans de los zapatos ahí metidos como que más. Yo digo, ok, así sí funciona. Y no es todo el mundo. Es una aina muy latinoamericana. Pero yo meterme en la página de inicio. O sea, para mí eso fue como un Craigslist. En español. Pero es que por eso es como un Reddit. Claro. Bueno, pero para mí meterme ahí, el inicio ahí, lo que leí fue opiniones políticas de mierda, o sea, la peor mierda que yo leí. Porque la gente, generacionalmente, la gente que está conectada en Facebook ahorita es la gente que no está conectada en verdad. Mira, yo te voy a decir mi teoría, a ver si ustedes están ahí. Yo siento que estamos en una época en la que la simplificación juega un papel muy importante. Entonces yo, por ejemplo, yo no escucho un... Ya, no yo, pero yo estoy seguro de que mucha gente ya prefiere vivir el single por día en vez de un disco de 20 canciones. Claro. Hay gente que no lee y que cambió el hábito de leer por otras cosas. Pero no se da cuenta que si tú sumas todo lo que tú lees en redes sociales, en Twitter, en Reddit, en Instagram, en lo que sea, al final estás leyendo la misma cantidad de caracteres que podrías leer fácilmente. Un libro, perfecto. Entonces tú estás como sustituyendo un poco o simplificando un poco tu vida con ciertas cosas en lo digital, que esto empezó a pasar hace 20 años, no es algo nuevo, es un comentario hasta medio obsoleto. Pero Facebook se quedó atrás. O sea, Facebook es todo lo contrario a eso. Un formato largo. Además, Facebook, me estás mezclando los mundos. Demasiado. Me estás mezclando los mundos. No puede estar mi abuela. No queda loco. Si yo quiero putear, no puede estar mi abuela ahí. No puede. No puede estar mi abuela ahí. A pesar de que las abuelas siempre tuvieron una época. Tuvieron una época. Es que todas las abuelas le hicieron todo lo que te hicieron a tu mamá. Y todo lo que le hicieron a tu mamá se lo hicieron a tu novia. Y todo lo que le dan hacia tu hija. Claro. O todo lo que te hacen a ti. Saludos. Mademoiselle. Mademoiselle. Pero la verdad es eso. Yo no puedo estar ahí que vi que hablar solo de las drogas en Facebook. En un lugar donde está una abuela, una tía. Pero eso también es culpa de nosotros. Porque nosotros antes. Y esto, me imagino, no sé si les pasó a ustedes. Pero digamos, la moneda de internet. Así como los followers en algún momento determinado. Eran en Instagram. Pero yo me acuerdo de la llegada de los familiares a Facebook. Claro. Me acuerdo de esa llegada. Me acuerdo. Mira, me acabo de acordar. Es que es un evento. Me acabo de acordar de la llegada. Eso iba. Es que es una ladilla. Facebook era para los jóvenes. Era universitario. Era universitario. No, era para nosotros universitarios. Ahorita es como si te sacaras el huevo y lo pusieras así encima de la mesa en una cena familiar.